Meditaba en el libro de crónicas Libro de primera de crónicas capítulo 14 versículo del 10 al 12 Y David le preguntaba al eterno Debo ir a pelear contra los milisteos Cuento contigo para derrotarlos Y dice que el eterno le respondió Si tú puedes contar conmigo Hay veces que no hay necesidad de pelear Pero hay veces que hay que irse al campo de batalla Y enfrentar al oponente de frente David sabía que la clave de esa victoria Era que el eterno fuera con él Si no iba al campo de la batalla De nada servía No importa cuánto fuera diestro en la guerra Si David Iba con el eterno sabía que iba a perder esa batalla Y él le pregunta ¿Puedo ir a pelear con los milisteos? ¿Tú vas a ir conmigo? ¿Los voy a derrotar o voy sola? Es ahí donde nosotros vemos el nombre del eterno glorificarse Ya sea que me quede quieta y vea como él me defiende O que simplemente vaya al campo de batalla Y pelee Y lo saque de mi territorio Y tome lo que me posee Entonces ¿Qué es lo importante aquí? Dos cosas Vas conmigo al campo de la batalla Tú me vas a ayudar a derrotarlos Y la segunda Si me quedo Puedo confiar Que tú lo vas a destruir por mí Él le dijo Ve Yo te los voy a dar para que los derrotes Yo los voy a poner en tu mano Para que tú le des la estacada final Y después de ahí Entonces tú y yo Podemos exaltar su nombre y glorificarlo Por las grandes maravillas que ha hecho en nuestra vida ¿Quién me ve cantando? Piensa que siempre viví en la alegría ¿Quién me ve cantando? Piensa que nunca sufrí ni lloré ¿Quién me ve cantando? Piensa que nunca viví en la agonía ¿Cuántos equivocan? Si ese es el motivo de mi adoración ¿Quién me ve cantando? Nunca pensaría que pasé desierto Caminé sin rumbo Yo en frente a escorpiones Perdí la ansión Y cuando pensaba Que todo en mi vida Ya estaba perdido Vino a mi encuentro Salva y me levantó Cuando yo pensaba Que estaba muy sola Él aparecía Declarando vida Destatando fuerza Y declarando opción La nube de día Y el fuego de noche La nube de día Y el fuego de noche Y de las cenizas Y de las cenizas El Todopoderoso Me resucitó Moisés tenía la vara Moisés tenía su respaldo El oído enviaba Pero él dijo No importa que tenga la vara No importa que tú me envíes Si tú no vienes conmigo Yo no voy ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está vuestra mente? No importa Si el Padre Está en la barca durmiendo Lo importante Es que vaya contigo en la barca Cuando yo pensaba Que estaba muy sola Él aparecía Declarando vida Desatando fuerza Y declarando opción La nube de día Y el fuego de noche Nunca me dejaba Y de las cenizas El Todopoderoso Me resucitó Cuando yo pensaba Que estaba muy sola Él aparecía Y declarando vida Desatando fuerza Y declarando opción La nube de día Y el fuego de noche Nunca me dejaba Y de las cenizas Y de las cenizas El Todopoderoso El Todopoderoso El que era Y el que ha de venir El inmortal El invencible El que no pierde Ninguna batalla Me resucitó El Todopoderoso ¡Gracias!